Diosa de la vida, diosa de la noche, diosa del amor. La vi el sábado con Déjà Vu en el Lunario del Auditorio. ¿Qué shows hace Déjà Vu, por cierto? Felicidades a estos muchachos. Es una mujer verdaderamente encantadora y trabajadora. Raquel Vigorra. ¡Bravo! ¡Ay, no! Estabas ahí en el Lunario echando desnobre con nosotros. Oye, qué buen show, ¿eh? No, traen un show. O sea, son 25 cantantes, bailarines, en escena se cambian de ropa, el repertorio que tiene te lo sabes completo. Y entonces José Luis me invitó a participar con ellos y me dijo, Raquel, para que hagas diosa. Que eres su madrina, tú, ¿no? Como tú eres su padrino también. Así es, así es. Entonces me dijo, para que hagas diosa la promoción. Bueno, ahí con nosotros. Y me dijo, un cachito. Me dijo, porque nosotros traemos muchas canciones muy conocidas y este es el sencillo que vas estrenando. Y en el ensayo me dijo, ¿sabes qué, Raquel? Haz la completa. Yo creo que la gente sí le va a aprender. Y pues sí, ahí estuvimos dando brinco y gozando con la gente lleno del Lunario. Gracias a Dios. Padrísimo, padrísimo. Y yo sí aprende. O sea, es como para la fiesta, este DJ, ¿cómo es? Sí, pues yo creo que sí, como que entrera. Ajá. Entrera. Y también... Empoderante. También. Y un poco, fíjate, muchos grupos de la comunidad me la han estado pidiendo ahora para el Pride. Porque como habla de que tú vas arriba y adelante y que tú eres una diosa, que no importa que te tiren tú, como los gatos, se caen de pie. Pero que también tú escribes esta canción justamente con base a tus anécdotas, ¿no? Con todo lo vivido y con todo lo atacado y superado. Sí, lo atacado y superado también. Fíjate que hace como cuatro años que tenía... Y dice, ah, caray. Hice yo el coro, pero recientemente ya lejos del dolor y lejos de... Mira, cuando las cosas pasan, después te das cuenta que en el momento te escondes, no quieres que la presa te pregunte, no quieres ir a la alfombra. Ay, Dios mío, estoy como el patito feo, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo y miras atrás, dice, oye, qué maravilla lo que puedes superar. Y creo que de eso se trata la vida, ¿no? A ver, yo te lo tengo que preguntar. Sí. O sea, porque todo el mundo le damos vuelta al asunto y nos hacemos... Como que lo comentamos y lo decimos y lo dicen cuando no estás tú presente y demás. Pero... Sí. Tú eres cubana. Sí. En Cuba la santería es una religión de... ¿Cómo? De mucha gente. Sí. Por allá. Ahora, dicen que lo que le pasó a Daniel Bisoño es responsabilidad de Raquel Vigorra porque le hiciste brujería. Frontalmente te lo pregunto. ¿Le hiciste brujería a Bisoño? Para nada, Daniela. Ni lo practico. Te lo tengo que preguntar porque tú sabes que lo han dicho. Claro, ni lo practico. Y esto es algo que yo le he comentado a algunas personas. El tema de la religión es un tema de idiosincrasia. Es un tema que va de familia en familia. Es como tú, ¿por qué crees en tal santo, en tal virgen? Es porque tu mamá, tu abuelita, tu familia te lo heredó. Claro. En el caso de mi familia, somos una familia católica que no la practicamos ni la profesamos. No quiere decir que no esté en contra. No quiere decir que muchas de las cosas sí pueda tener un cierto conocimiento porque, bueno, porque es parte de la cultura, ¿no? Pero no somos practicantes y si no, para nada. Mira, no tengo ni un, ¿cómo digo yo? Ni un hilito rojo. Pero si así lo practicara jamás y nunca le haría daño, y si menos a una persona, que en su momento quise muchísimo. O sea, claro, en pasado, obviamente. Ya ha pasado. No quiere decir que me genere una mala emoción. Ya el tiempo pasó. Al contrario, cuando estuve malo, que fue mi pensamiento, y ojalá que se recupero, ojalá que salga. Mira, gracias a Dios salió bien y está bien. Recientemente lo he visto por la red digital, no en persona, y lo he visto que está recuperado. Y digo, qué bueno, lo he visto que he estado hasta de fiesta, que ha salido. Y digo, qué maravilla y qué bien que te puedan levantar. Para nada. No eres bruja, no practicas la brujería, y no le hiciste ninguno en brujo. Y además te voy a decir algo, no la practico, pero si yo fuera brujera, o fuera sin santera, o fuera sin brujería, chico, hago brujería para pegarme con la canción, no voy a perder el tiempo para estarle deseándome a alguien. Pero oye, también, haciendo honor a las personas, porque hay muchas personas que son santeras, y que es una religión también, tampoco es malo, o sea, vaya, es los tintes que hacia donde lo quieran llevar, pero la gente que practica la santería, también, pues me imagino que creerá en eso, una niña que abiertamente lo ha dicho por mencionar a alguien público, pero es una religión al final de cuentas. Yo siempre he respetado todas las religiones, todas las creencias, en mi casa entra todo el mundo, lo que creas, en lo que creas, eso no es problema mío, eso es de cada quien, yo respeto, lo que tú creas, está bien, en cuanto a temas, no sé, de religión, como temas sexuales, a mí me da que todo el mundo haga lo que quiera hacer. Y ahorita tú hablabas, querida Raquel, de que ya desde el dolor dejarlo atrás, que vuelven estas olas de ataque y de suposiciones, ¿cómo los tomas? No, me dijeron el otro día que algún, no sé si era un santero, que una persona llamó a la prensa a su casa y que esa fue la declaración, que él decía que yo había hecho ese trabajo y todo, y yo digo, bueno, si a él le funcionó llamar a la prensa diciendo esto, bueno. Pero tú crees que exista, ¿cómo dices? Tú lo respetas más, ¿crees que exista algo así oscuro? Yo no creo en eso, yo creo en pensar positivo, en hacer positivo, en mirarse adelante, en vivir en tu círculo de amor, rodearte de la gente que tú amas, ayudar a la gente que tienes cerca tuyo, y hacer cosas buenas, yo pienso, yo ni en pensamiento, ahora sí que ni en pensamiento, eso no suma. También es muy fácil, y en honor a ti, Raquel, es muy fácil de repente decir, ah, es que le hicieron un trabajo, no sé qué, bueno, ahora también las malas costumbres, pues desenlazan en una enfermedad, ¿no? O sea, esto no es que le salió del día para la mañana, es una cuestión muy personal de él, que ya afortunadamente está bien, pero no es de la nada de estar bien a estar mal, es de que él mismo ha dicho que había ciertas cosas que venían de patrón. Como también hay cosas que son genéticas, ¿cuánta gente sana que hace ejercicio, que come bien? Todo de momento un cáncer, Dios nos libre a todo. De momento, ¿cuánta gente cercana hemos tenido? Hoy estaba hablando, me estaba acordando de nuestra querida Di González, di una mujer tan divina, tan saludable y todo, sana, con todo por delante, pasó por esta terrible enfermedad y así conocemos a mucha gente, entonces, pieras, no, ni sabemos, yo sinceramente yo no creo ni en el karma, o sea, yo creo a veces en la genética o las cosas que suceden. Yo recuerdo que cuando saliste del reality, nos platicabas y nos presumías que habías recuperado en muchos sentidos, pues, la relación de pareja, que la cosa se había vuelto efervecera. Ay, pero ya necesito entrar a la casa otra vez, porque últimamente no ha habido acción con esto del disco, con esto del disco no ha habido, mi marido me dice, ya suéltame. Eso te quería preguntar, ¿cómo va la cosa? Anda en friega ahorita, mi marido, nos fuimos a Las Vegas, y graba el video, hice una parte del video en Las Vegas, otra en la Sola Rosa y tal, está cansado mi marido, pero ya llega el fin de semana, el fin de semana nos ponemos a mano. ¿Él lo fotografió? Sí, es que le hace toda la dirección y la producción. Es que él es director, el director de cine. Entonces, fíjate que hacemos, hemos hecho esta mancuerna, que al principio nos costó un poquito de trabajo, porque los dos siendo cabezas de equipo, era difícil como la parte matrimonial, pero también la parte de trabajo. ¿Dejarte dirigir? ¿Él es difícil? Sí, soy difícil. Sí, pero con mi marido, con los demás, no. Pero con él es así, que quiero que me queme, que me queme el Iris Toulouse, ¿no? Pero trabajo ahora muy contenta con él y hacemos pan cuando él hace toda la parte visual del busco. Oye, amiga, ¿no es un poco mancharse? ¿Cómo es mi marido que él se haga como yo quiera? Sí. O sea, porque a ver, ve con Pedro Torres para que veas cómo te va a responder. Sí, no te creas. Pedro Torres conmigo también siempre fue muy lindo. Fíjate que con Pedro, una vez me habló para un video. Fíjate, hice con él un video de una marca padrísima, de un coche, y luego me habló para que hiciera un video con Luis Miguel. Y el que era mi productor en ese entonces, en Paz Descanse, Juan William, me dijo, ¿cómo crees que tú vas a ir a hacer un video con Luis Miguel? Y no me dio permiso. Y yo moría por salir, tenía yo 22 años. ¿Y qué canción era o qué? Era una de la de la hora. No me busques. Una cosa así que era de la... No me llames. Y me dijo el que era mi productor, ¿cómo? ¿Y cuántas van? No, hombre. No, 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 tú no vas a... Ay, señor. O sea, porque era como que me cuidaba muchísimo, ¿no? Y yo, chin. Pero Pedro Torres me invitó a ese también, y luego me invitó al último Big Brother. Pedro también siempre ha sido un mono conmigo. Oye, Raquel, que tu video este que acabas de filmar tiene una anécdota. Ah, sí. ¿Dónde lo filmas? Es que filmamos la primera parte. Fíjate, hicimos la... Todo el video lo filmamos aquí en la Zona Rosa, en un casino. En un casino. Ganando dinero. Y de ahí, me dice, ponte ese zapato. Le dijo, este ya lo repetí, ya Adis me lo vio. Yo ese no me lo puedo perder. Oye, te lo voy a reclamar. Pero mira, son las cosas tan bonitas de esta carrera que uno se emociona, ¿no? Yo no puedo entender eso. No puedo entender eso. Mi esposa me dice, oye, ¿te acuerdas qué vestido llevaba yo a la boda? No me acuerdo ni qué me puse. Oye, en la mañana no me acuerdo qué me puse. ¿Cómo va a salir yo? Las mujeres somos más exigentes en ese sentido. Ahora me pasa con mi hija, que tiene nueve años y se quiere poner la misma ropa. Y yo le digo, ya te lo pusiste. Mamá, ¿qué tiene? Le digo, pero ya lo subí al Instagram. Justo yo ya pregunté. Claro, ya quedó ahí la evidencia. ¿Y cómo va en las clases? ¿Te acuerdas que nos había venido a contar? Se acaba de graduar. Se acaba de graduar ahora ya de actuación después de dos años. Fue su padrino, Juan Osorio. Fue el productor padrino. Y nada, ya está en telenovela. Ya está en telenovela. Entonces, su papá y yo vamos de su asistente. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y ella cómo es con los papás? Ay, hermano. ¿A la hora del trabajo? Es mandona. Está en maquillaje peinándose y me dice, ahorita te aviso, mamá, dame mi espacio. Y yo le digo, es que yo tengo que estar cerca, pero yo tengo que oír lo que tú platicas. Claro. O sea, yo tengo que ver cómo tú... Ok, mamá, pero un poquito para allá. Dame mi espacio personal. Esa de actriz, ya le dimos de alta en Hacienda. Oye, es lo que te iba a decir. Oye, pero la lana guarda, o sea, la... Todavía no la hemos cobrado porque no la hemos abierto la cuenta en el banco. Ok. Pero ahora ya no es como antes. Que ya ves que antes los hijos se peleaban con los papás por el dinero porque cobrabas tú. Ya no, ahora ya tiene su RFC, tiene todo. Y todo su pago va a salir a nombre de ella. Lo malo es que nos está costando más caro la inversión de llevarla a las maestras extras. Yo le asisto, su papá luego deja trabajar y yo también por ir a acompañarla. Raquel, es parte del show. Pero mira, estamos tan agradecidos. Imagínate esta primerísima oportunidad. Carlos Moreno se quedó en el casting. La papá, Chan, la tratan como rey. Carlos Moreno es otro productor. Maravilloso. Y como llora mi hija. Luego que venga y les dé, les hago una escena de llanto. Que nos aplique la viquilufa. Les hace una escena de llanto maravillosa. Esta está con Leti Calderón en la novela, con Mane de la Parra, con Juan Arias. Un elenco muy lindo. Y bueno, nada, su primera novela está prendiendo. ¿Y cuántos capítulos? Pues mira, fíjate que va a estar como en el 80% de la novela. Llora muchísimo, tiene un personajazo. Ella también me dice, mamá, no puedo creer que haya tenido esta oportunidad. Y ahí me tienes entrenándola en que no repita vestuario para cuando venga con Addis, no me le diga que se puso el mismo zapato. Gracias. Son gajes del oficio, ¿no? Encantar al público siempre. Claro, pero aparte de la femineidad que tienes tú, o sea, desde que llegaste a este país, que desde entonces te conozco, siempre ha sido muy especial para tus cosas. Pues trato. Y he tenido buenos maestros también. Yo les he platicado que el coque siempre me decía, trata de no repetir el vestuario, cámbialo, combina. No es una cosa de gastar, es cosa de tener la delicadeza. Que el coque ha andado malo. Sí, ¿tú crees que...? Ayer hablé con Mina, mi madrina, le hablé para preguntarle. Mina, la esposa de coque. Sí, y que sí les dio un susto, pero que está bien. Que está bien, gracias a Dios. En terapia intermedia, pero estable, ¿no? Parecía, me dijo, es que el sábado canta en el Lunario. Ay, Dios mío. Tú sabes que el coque es el rey del Lunario. Siempre tiene lleno... Sí, buenísimo. ...donde quiera. El Metropolitan. El Metropolitan y toda la República. Yo creo que el coque es el que más trabaja de todos. Y resulta que me dijo mi madrina, el sábado va a cantar. O sea... Y mira... Fíjate que yo fui hace como cuatro meses padrino, o cinco meses de siete años continuos en el Lunario, Jorge. Es que es una maravilla, porque es un ejemplo de dedicación, de amor al público. Sí, claro. Es otro que cómo se sube con su traje impecable. ¿Sabes que no se pone reloj? Porque él dice que al público no se le cuenta la hora que uno le trabaja. ¡Wow! Entonces, él siempre me decía, no te pongas reloj, ¿eh? Entonces, uno de los escenarios sin reloj. Ah, ok, ok, ok. Es todo, bueno, hijo de su padre, obviamente. Y ahora Axel, con quien grabé un dueto y escribimos una canción juntos para... Axel, el hijo del coque. El hijo del coque para mi disco. Axel Muñiz está con el coque también en sus giras. Cuando van a ver al coque, ven al guapísimo de los Muñiz, que es mi Axel con quien tengo un dueto. Ya por octubre ya les traeré el disco. Oye, ¿y sigues trabajando con esta disquera que había montado Liz Vega, que decía que estaban haciendo algunas cosas? Fíjate, bueno, no sé si lo que ellos tienen es disquera. Nosotros pusimos estudio en nuestro espacio, pusimos estudio, hicimos toda la producción. Ya una vez que estuvo ya toda grabada, nos fuimos con Aneiro Taño, que es un productor que tiene como nueve Grammys y que es alguien increíble, que le ha hecho todo a Pancho Césped, a muchos artistas. Y él hizo la masterización y la mezcla del disco. Y ya una vez que el disco estaba terminado, ahora sí lo llevamos con Warner y con ellos vamos a salir. Ok, perfecto. Pero que ahora me dicen que vamos de poco a poco, sacas un sencillo, dos sencillos, tres sencillos y en octubre ya sacamos el disco concreto. Oye, ¿cuál es Vega ya no? Sí, no, con ella muy bien, pero no es de trabajo. No es de trabajo, porque es para grabar también. Sí, pero no, es que ella me presentó a Ale Ruz, el muchacho cubano, que fue el productor de mi disco y con el que escribí muchos temas. Ok. Muy súper productor. ¿Para el reality? ¿De panelista o algo? Ahora que vuelve. Fíjate que ahora me estuve... Hoy justo me estuvieron hablando, están haciendo algunas... Ay, no, no lo voy a decir nada. Ya me dijeron otro integrante que no... ¿Quién? ¿Empieza con...? No, pero una amiga, nada más le voy a dar una pista, porque me preguntaron, oye, ¿cómo te llevas con ella? Y le digo, ah, hicimos teatro, compartimos camerino y todo. Y entonces el lunes que viene vamos a hacer una dinámica. Entonces no sé si nos van a estar hablando a los ex participantes con los nuevos para hacer algunas dinámicas. Eso sí. Y entonces si eres team, o sea, si te llevas bien. Pues eso me preguntaron, que si no le hablaba yo, que si me llevas... Ya ves cómo es este medio. Pero es mexicana. Sí. Ok. Sí, 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 sí. Hace mucho que no la veo. Camerino. Pero compartimos hace mucho. ¿Qué obra? Ya ni me acuerdo, Adi. Eres joven. Pero siempre hubo buena relación con Sabine. No sé quién. No, Sabine Lucía, ¿no? No sé quién. ¿No? Ah. No la conozco. Imagínate que no la conozco. Porque tiene que saber si va a entrar, ¿no? Sí. ¿Dijo que va a entrar? ¿Dijo que va a entrar? O ella no, pero se dice... Ay, ya, ya. Y no, si es buena actriz. No, y tú también. ¿Yo tú crees? Claro. No, yo no sé. Estamos en vivo, ¿verdad? Ay, qué oso. Ay, qué oso. Pero yo creo que sí, nos van a estar invitando para hacer algo con los de la casa y eso fuera y todo. Ustedes también formaron parte, fue muy divertido. Y me imagino que la gente ahora tiene también como muchas expectativas, tanto que yo pienso que le van a cambiar. No va a ser como la vez pasada. Ay, yo pienso. Ay, qué fuerte, mi Raquel. Yo pienso. Pero donde no vamos a cambiar es a seguir tu música. Gracias. Gracias. Un beso a tu hija. Un beso. Un beso. Gracias. Gracias. Tenemos que ver esta razón, Mace, para que cupe un diosa. Gracias. Gracias, Raquel.